Él se encuentra muy bien de salud, va evolucionando bien, él todas las tardes hace videoconferencias o llamadas por teléfono con la esposa, el señor se recupera muy bien del tema de COVID, pero sin embargo los médicos del hospital han manifestado que después de que él se recupere del COVID van a tener que hacer alguna operación, la herida de él todavía no está saturada de la urgencia de la apendicitis que tuvo, pero vamos a esperar primero que se mejore del COVID y de ahí para volverle a realizar la operación que se realizó por la apendicitis. Él se encuentra en la ciudad de Cuenca, en Totoracocha, él está ahí en el centro de alto rendimiento, a decirle a los médicos evoluciona muy bien, a la familia se le está brindando todo el apoyo necesario, psicológico, de víveres para que ellos se mantengan tranquilos y así ellos puedan salir ya de este pariente cercano a ellos para poder salir adelante. ¿Se les tomaron la prueba a los familiares? No, las pruebas se les toma cuando presentan sintomología, sin embargo yo estuve visitándoles a los familiares el día de ayer, conversé con ellos, están muy bien, no tienen síntomas, están tomando agüita de jengibre, estaban haciéndose las vaporizaciones con eucalipto, conversamos con ellos, estamos ayudándoles en el tema de víveres, habían referido de que se encuentran bien y el día martes se cumple ya los 15 días que ellos están guardando aislamiento. Posterior de eso, el día martes se les tomará las pruebas para descartar definitivamente, pero tendrán que cumplir los 21 días como mandan los protocolos. No, el señor no ha llegado acá a Girón, él desde que fue remitido al hospital regional, él no ha tomado contacto con familiares, con su esposa ni con nadie, así mismo a la señora no se le permitió salir ni ingresar, ni salir ni de Girón, pero reingresar al hospital regional, toda la comunicación ha sido mediante vía telefónica, entonces esperamos que ellos evolucionen bien, el día martes cumpliendo ya los 14 días se les tomará las muestras, pero tendrán que esperar según los protocolos hasta cumplir los 21 días. ¿Y se tiene conocimiento de dónde mismo fue el lugar donde posiblemente se contagió? O sea, ¿quién podría decirnos de manera certera o precisa? Sería él, pero él es un poquito también medio cerrado, nos ha dicho que ha recibido una caja, que le ha venido una encomienda desde la ciudad de Cuenca, repuestos porque tiene un taller, después se refería también al tema de que él ingresa al hospital de Girón por el tema del tema del apendicitis, horas después de que la señora de Portete dio positivo en COVID, entonces hemos seguido investigando, estamos manteniendo esta investigación con el Ministerio de Salud Pública para ver dónde se contrajo el virus, qué es lo que se hizo, qué es lo que se hizo y cómo podía a él afectarle. Sin embargo, está descartado que él había contraído el virus aquí en el cantón de Girón. www.agiras.net.es El portal de Girón